¿Qué onda, cofrades? Estamos de nuevo aquí, y más ni menos que con Chefo, para discutir vamos a hablar más bien sobre otra de nuestras pasiones, que también son los libros, y queremos empezar con algo un poco contundente, latinoamericano, y pues leímos algunos cuentos de ficciones, de un libro de mediados casi del siglo XX, este escritor tan elogiado, tan laureado como lo es Jorge Luis Borges, y también muy discutido y muy hablado, no les vamos a decir nada nuevo, pero leímos estas ficciones de su tiempo más álgido, y pues tenemos unas impresiones chidas sobre los textos que maneja este tipo de cuentos que maneja este escritor. Empezamos, queremos comentar el cuento de las ruinas circulares. Borges es un escritor argentino que nace en 1899, este, y escribe estos cuentos hacia 1940, ¿no? Este, las ruinas circulares es un cuento, pues, fantástico, ficcional, que tiene un chingo de temas, subtemas, interpretaciones, y pues es lo que vamos a comentar ahorita, no sé cuál fue tu primera impresión con el texto, son poquitas hojas, pues, son cuentos sumamente cortos. Pues, no, no, digo, para empezar, qué chingón inaugurar contigo esta serie de cápsulas, cuando vamos a hablar de libros, ya lo habíamos pensado, tú era, fuiste el que, digamos, este, como que nos metió más en ese pedo de, ¿por qué no hablar de libros? ¿por qué no hablar de libros? Sí, bueno. Cuando, pues, también a nosotros nos gusta hacerlo, y tú sugeriste, ahora sí, que leyéramos a Borges, yo la verdad no había tenido oportunidad de leer estas ficciones, y pues es con el que inicia, ¿no? Todo este viaje, en el que, pues, lo mencionábamos hace rato, de que si tienes que tener un cierto bagaje, o un buen bagaje cultural e intelectual para poder leerlo, porque él menciona en su prólogo que no hay pedo, ¿no? Que cualquiera puede leerlo, pero en estas relecturas, que se tienen que hacer obligadamente en el material de este gran autor, pues, la verdad que eran, hay como que todavía ciertas incógnitas, ¿no? Y en este, con el que inicia, es un güey que llega en una balsa a un lugar donde se celebraban ciertas misas o rituales, en los que, pues, menciona dioses que ya quedaron olvidados, ¿no? Que incluso se encuentra con esta figura de piedra que te decía que, él la describe como, no sabes si es un tigre o un caballo, o esa figura. Y desde ahí empieza toda esta parte como perecedera de las cosas, ¿no? Incluso de los dioses, que incluso menciona que hasta el mismo tiempo ya los olvidó, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, casi siempre los temas son como, bueno, en al menos este cuento de las ruinas circulares, este, sí se siente ese elemento como de lo antiguo, güey. Sí, 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 lo ancestral, ¿no? Las cosas sumamente abstractas, antiquísimas, güey, que ya fueron borradas. Son ruinas, güey. Son ruinas consumidas por el fuego y que después el fuego se olvidó y que ahora son cenizas y que ha pasado un chingo de tiempo. Entonces, pues en la entrada de las ruinas hay una piedra que tiene una inscripción, güey, olvidada y tiene esa figura como, no sé si es un caballo, no sé si es un tigre, güey, pero es una pinche cosa ahí loca. Sí, sí pasa con Borges esto. Necesita cierto bagaje o necesita cierta cantidad de lecturas como de repente para poder penetrar el texto y los subtextos, bueno, ya es otro mundo, ¿no? Sí, pues son un objeto de estudio, incluso, tú me lo decías, ¿no? Y lo sabemos. Sí, para el ambiente literario, Borges, pues es un maestro y un objeto de estudio, así como dices. Pero este cuento, que es un cuento fantástico de las ruinas circulares, pues es este, ya lo sabemos todos, el cuento de un hombre que llega un día a estas ruinas, güey, y su propósito es dormir y dormir no solo por descansar, sino el güey quiere soñar a un hombre completamente como tiene que ser un ser humano, un hombre, y quiere imponer ese sueño a la realidad, güey. Quiere soñar en unas ruinas antiguas a un hombre perfecto y poder traernos a la realidad. Y se da cuenta que no es una tarea fácil, ¿no? Dice, me di cuenta que soñar a un hombre y traerlo era una pinche tarea como querer este, anudar el viento, ¿no? Querer hacer, no era algo tan sencillo soñar a un hombre y ponerlo, ¿no? Y hasta su segundo intento logra soñar a un corazón, logra soñarlo desde todos sus lados, se encariña con él, se vuelve como padre, sueña cabello por cabello y concibe a un mansebo, ¿no? Sí. A un hombre. Este, ¿son cuántas páginas el cuento? Seis, ocho hojas, ¿no? Sí, algo así. Sí, son cortitos, la verdad. Y son es muy rápido. Hay una historia profunda en pocas páginas, ¿no? Sí. ¿Cuál fue tu impresión a la hora de...? Sí, no, 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 pues este, la primera vez que lo leí sí me quedé así como un poco aturdido, ¿no? Porque la verdad sí es un compendio de información bastante importante, ¿no? Porque, como tú lo dices, en muy pocas hojas logra transmitirte muchísimo, ¿no? Y toda esta parte, digamos, cosmogónica que tiene de que estos dioses como primigenios como el fuego, ¿no? Los elementos, donde él menciona que incluso como que la veneración máxima en ese momento era el fuego, ¿no? Y por eso estaban esas figuras que se le representan al final como el fuego, que el fuego le habla a él, ¿no? Míticas, arquetípicas, esas figuras, ¿no? Deidades. Sí, y como un texto incluso con cierta carga hermenéutica, ¿no? En la que te puedes ahí como ver todo este rollo de cómo la conciencia humana va funcionando con este sentido digamos místico, ¿no? Porque él empieza a, como tú lo dijiste, que crea al chavo este, bueno, tiene una serie de alumnos, ¿no? A los que les quiere enseñar todos estos conocimientos mágicos, místicos, gnósticos, y que no encuentra más que a uno entre todos ellos que es el que puede tener como las actitudes, ¿no? Que lo contraría, ¿no? Ajá, pero al final se desencanta de él, ¿no? Y es cuando empieza a elaborar el corazón, ¿no? Como partiendo ya, digamos, desde la base fisiológica del humano, ¿no? Sí. Entonces dejando a un lado como que tal vez la conciencia, digo, te mete como que te va metiendo introyectando ideas ya como en un rollo, no sé, como lo decías tú hace rato, ¿no? Que incluso te meten en estos pedos como existencialistas y en este pedo de la ensoñación, ¿no? Cuando tú dices que al final, digamos, ya después crea este mancebo y que tiene miedo de que se dé cuenta de que está dentro de un sueño, ¿no? Y lo traslada a otras ruinas, ¿no? Que están más abajo del río, ¿no? Y tiene miedo de demostrarle que pues él puede ser parte de ese sueño y al final, pues, una revelación bastante asomada. Brutal. Sí, un parteaguas completamente total y es cuando yo te decía que dentro de estos rollos, como tú me lo mencionabas, que este güey fue tomado por muchos físicos cuánticos y toda esta, digamos, nueva gama de teorías que existen del universo, de la conciencia y demás. Sí. Y hay una teoría en la que, digamos, que pareciera que todo está, digamos, fabricado por una conciencia mayor, ¿no? En la que te decía que tal vez tu realidad es fabricada hasta cierto punto y la de otra persona no sé, son teorías muy locas, pero que la verdad él las explora de una manera literaria sumamente chingona, ¿no? Sí, es una buena propuesta y yo creo que también cabe ahora explicar por qué es que queremos comenzar a hablar hablando de Borges en esta nueva aventura literaria y lo que pasa es que Borges es el autor de la síntesis, se le conoce mucho por su grado de síntesis, que es lo que comentabas tú, lo que comentábamos, cómo en poquitas páginas Borges te puede ofrecer una historia amplísima, increíble, científica, filosófica y ese rango pues se lo ganó por sus méritos, o sea, Borges es un hombre capaz que en ocho o diez páginas en cuartillas te hace una historia fenomenal que no se veía antes, antes de Borges la literatura era sumamente amplia, libros de seiscientas hojas, libros de quinientas hojas y Borges cambia, Borges es moderno y dice no, ahora vamos a hacer yo no voy a hacer novelas, nunca escribió nada que no fuera mayor de diez, quince cuartillas Borges, ¿no? Entonces, ¿para qué? Sí, ¿no? ¿para qué? Con eso ya tienes. Con ese talento, ¿no? Entonces lo queremos compartir porque es un autor de pocas páginas, son cuentos sumamente cortos, son cuentos que sí, pese a su complejidad, tampoco son imposibles de leer, no, 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 no es un autor filosófico que no puedas comprender lo que está, son historias visuales, son historias muy cinematográficas, tiene una relación con el cine, también Borges, hay un libro de un argentino que es un físico, este, que es Borges y la física cuántica es este, irradia a Borges a un chingo de ciencias, a un chingo de disciplinas, entonces por eso, además de que es un autor latinoamericano, o sea, lo podemos decir en nuestro idioma y entenderlo perfectamente bien, ¿no? Sí, como me decías que también se toma este, como ciertas libertades o atribuciones, más bien, porque él lo hace literarias como el inicio de esta, de este cuentito, ¿no? Sí, ¿no? Cuando dice este, nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, ¿no? Hay gente que detesta que diga la unánime noche y hay gente que dice, no hombre, qué original, nunca en el español lo habíamos pensado, ¿no? Y bueno. Ok, o qué tal que tampoco, con tan poquito como, no lo vamos a mencionar ese cuento en este momento, bueno, ese relato en este momento, pero lo que mencionamos del espejo, ¿no? Cómo un elemento inerte lo hace que te causa una perturbación, ¿no? Sí, sí. Y el espejo estaba ahí casi, casi como acechándonos, ¿no? Clomuk Bar Orbis Tertius, ¿no? Que pertenece a ficciones, pero bueno, hablaremos quizás después de Orbis Tertius, pero bueno, este, cerrando este paréntesis y retomando un poco los cuentos que decidimos comentarles hoy, pues Las ruinas circulares es un cuento asombroso, es un cuento fenomenal, el final, es este inesperado y contundente, los temas son el laberinto, güey, los sueños, este, las otras realidades, güey, que es justo lo que me comentabas. Este cuento en específico forma la parte principal de un cuento de un cuento de la teoría de la física cuántica que habla de los universos alternos, uno de estos científicos que escribe en estas teorías pone en la cabeza del libro a la cita de Borges, precisamente Las ruinas circulares, diciendo, este literato habló sobre la teoría que hoy en día te voy a explicar con física cuántica, ¿no? Sí, incluso la cita que tiene ese relato es ¿y si él dejara de soñarte? Creo que nada más, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que no le podría quedar mejor. Pero leímos otros tantos de ficciones, ¿cuáles fueron aparte de las ruinas? La biblioteca de Babilonia. La biblioteca de Babel. De Babel, perdón. La otra es la lotería de Babel. Sí, la lotería de Babilonia, sí. Biblioteca de Babel, también estuvo el jardín de los senderos que se bifurcan. El jardín de los senderos que se bifurcan. Que vienen en este primer apéndice de libro, De ficciones, ¿no? No sé, bueno, el de la biblioteca de Babel. Es que como lo mencionábamos hace rato, lo comentábamos antes de iniciar la cápsula, pareciera que estas tres historias, sobre todo, las que acabas de mencionar, tienen una correlación muy evidente. Muy estrecha. Esta de la biblioteca de Babel habla de grandes espacios donde están como unos hexágonos gigantescos donde tienen almacenados volúmenes y volúmenes de libros, ¿no? Cada uno de cuatrocientas páginas conoce cuántas letras, conoce cuántas palabras, no sé qué. Él lo tiene todo matemáticamente ya casi resuelto, ¿no? Sí. Y en cada uno de esos libros está como que un momento, ¿no? De la historia, de lo que sea, ¿no? Y están custodiados por lo que él llama los bibliotecarios, ¿no? Que son como que los seres humanos, ¿no? Y yo te decía que para mí todo este rollo como de la biblioteca llega un momento en el que él dice que ha habido grupos, ¿no? o sectas que han intentado destruirlos o tirarlos, ¿no? Y yo te decía que pues uno de los casos más evidentes que a mí se me vino a la mente fue cuando Hitler quemó muchísimos libros, ¿no? Hizo una quema de libros gigantesca en Alemania y pues es como este güey que este güey decir, ¿no? Pues podrán hacer lo que sea, tirar todo lo que sea de los libros, pero van a surgir nuevos y van a permanecer nuevos, ¿no? Porque incluso quitándole una coma iban a seguir esas madres, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que también hablar de que es infinito todo este sistema, digamos, que él maneja tanto de los números de los libros como de las bibliotecas y los hexágonos, creo que también se refiere mucho a esta parte que te decía yo de la expansión del universo, ¿no? Sí, a la álgebra, a la matemática, porque en este cuento de la biblioteca de Babel Borges plantea un universo en donde todos somos un bibliotecario y todos nacemos en una biblioteca hexagonal con una cantidad limitada de libros, pero que las letras, los morfemas que existen en esos libros pueden hacer combinaciones que son totalmente infinitas y que en algún punto, güey, se van a combinar tanto, se van a alternar, se van a variar, que van a poder escribir cosas como Shakespeare o el Quijote, o sea, en algún lugar de la biblioteca hay un Shakespeare, en algún lugar hay un... Sí, 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 sí. Y en todas las bibliotecas que son todo el universo, pues puedes encontrar prácticamente cualquier cosa y hay unos tipos que se han prefijado que existe Dios y que Dios está hecho a la forma de un libro, un libro circular. Sí, 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 sí. Empiezan a peregrinar, empiezan a peregrinar, se salen de su cuarto de biblioteca, de su hexágono, para mudarse a diferentes hexágonos en búsqueda de ese libro que es el libro hombre y que es el libro Dios. Una madre increíblemente loca, se suicidan muchos bibliotecarios al no encontrar a este Dios, unos dejan de creer, otros se vuelven inquisidores y queman libros, pero pues sí se siente como ese, es un cuento en donde se siente como el terror a la infinitud, ¿no? A que siempre somos un ciclo o un círculo en que todo es absurdo, no importan los libros en los que hayas nacido porque después se van a repetir y puede que después se vayan a contrariar y pues si es una madre ahí media loca la biblioteca de Babel es terrorífica en cierto punto, ¿no? Sí, y toda esta parte como de la geometría de la divinidad, ¿no? que tú mencionas, lo hemos visto, bueno, está este hombre, ah, no recuerdo cómo se llama el de la Vinci, ¿no? que está encerrado en un círculo y todas estas madres como del, ahora sí, del radio de la circunferencia, el pino, el pino, este número que es infinito, todos estos como que, todos estos rollos numerológicos que él tiene como que muy presentes y que hay incluso una parte dentro de este relato donde menciona un libro que nada más está compuesto por las letras MCB, que si lo trasladamos a números romanos pues sería que mil ciento cinco, ¿no? Sí. Y él empieza a decir que si empiezas a hacer como que lo empiezas a, el autor lo empieza a poner un montón de veces, no existe como que la, como que en ningún momento se encuentra, ¿no? Esta otra vez la misma como que combinación, ¿no? Y es cuando empiezas a pensar en esta como parte infinita, ¿no? De las cosas y como esa, lo que te decía yo, ¿no? Hay videos en donde se muestra como que el tiempo de vida que va a tener la tierra o el planeta. Así es. Y es una milésima de vida a lo que va a vivir el universo, El universo. Eso, eso está chingón porque se supone que si existen libros que lo contienen absolutamente todo, en alguna biblioteca, en algún hexágono va a haber un libro que diga toda tu vida, toda la vida de José, en qué punto se murió, en qué punto no. Sí, sí, sí. Y entonces, eso te motiva a ti a salir de tu hexágono, a buscar por ahí, debe haber algún puto libro que diga todo el porqué de tu vida y la de todos tus ancestros, ¿no? Entonces, eso habla del destino. Sí. Borges plantea que entonces, si existe un destino, ya está prefigurada tu existencia, siempre va a ser igual, siempre va a ser así, tipo, ¿no? Ese tipo de interrogantes. Sí, 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 te las deja ahí, pero también te las deja en el aire porque crea estos paralelismos también, ¿no? En donde, al parecer, con cada decisión que tomas, todo se bifurca, ¿no? Y depende de donde tú te encuentres, ¿no? Y habla como de estos sentidos en los que está el presente y el pasado y el futuro interpuesto y no sabes en realidad como en qué tiempo estás, ¿no? Una temporalidad. Lo chingón de esto, y es que lo podemos sentir todos, hoy en día, afortunadamente, es que está inmerso, por ejemplo, si has visto Ricky Morty, si has visto Loopers, ¿verdad? O sea, todo el universo ahora cinematográfico o de caricaturas está permeado y lleno de estas teorías y de estos cuentos que Borges ya nos contaba, ¿no? A mediados del siglo XX. Los paralelismos, el hecho... En Ricky Morty pasa mucho, ¿no? Que existe el multiverso. En un universo Rick está haciendo esto, pero en otro está haciendo lo contrario, pero en otro se hizo... En los Inzums, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo este güey ha permeado toda la cultura que hoy en día es top, ¿no? Los cuentos de ciencia ficción, de viajes en el tiempo, ¿no? Todo eso está aquí incluido, ¿no? Sí, incluso, digo, pasando al siguiente relato, no sé si quieras agregar algo más. No, no, no. Pasando al siguiente relato, el de los jardines, ¿no? Ahí creo que ya es donde la neta empieza él a matizar más o a plasmar mucho más creo que en forma esta parte de esos paralelismos, ¿no? Creo que lo maneja desde el inicio cuando el personaje principal que es un espía alemán de origen chino llega, está en una estación de un metro en Inglaterra y se baja en una... No recuerdo cómo se llama la estación del metro, bueno, del tren y unos chamacos le dicen que si va a la casa del doctor Stephen Albert y le empiezan a decir por cada bifurcación toma hacia la izquierda siempre y es cuando dices, no mami, o sea, el destino, ¿no? El destino, ¿no? La decisión siempre es ir hacia un lado. El pedo del laberíntico de ir siempre hacia el centro, ¿no? O sea, se está regresando en realidad, ¿no? Como las ruinas circulares que vienen unas ruinas arriba y abajo hay otras ruinas y arriba hay unos y que lo está soñando él. Sí. Es ese pedo otra vez. Y que lo decíamos hace rato, estos ciclos como que eternos, ¿no? Él menciona incluso en algún momento esta parte de la inmortalidad, ¿no? En donde él dice pues ya cuando sabes que eres inmortal pues ya te vale madre, casi, ¿no? Sí, sí, este existencialismo darse cuenta, ¿no? De qué significa ser y estar en el mundo que está planteado ahí. Pero sí, es así como como dices, empieza con estos, dice que están en las sombras, güey, y que no se pueden ver la cara de los morros y los morros le dicen, ah, tú buscas a Stephen Ardbert y antes de que pueda contestar otro interrumpe, sí, este, si te vas aquí derecho y doblas en la siguiente bifurcación y de ahí en la izquierda y en la izquierda y en la izquierda vas a dar con esa madre y el güey se aventura, este espía chino pues parece ser que ya lo descubrieron, ¿no? Sí, 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 ya andan detrás de él, el Madden. Madden, ¿no? Richard Madden. No el juego, ¿no? Ándale, no el de Calo. John Madden. John Madden. Este, ya descubrieron a este espía chino, lo están persiguiendo, el güey, por aquí lo encuentran, lo van a asesinar, ¿no? El güey ya no tiene escape, de hecho, ya no hay forma de escapar, solo va a ser tiempo y en ese tiempo que está haciendo pues ya viene toda esta disertación científica y filosófica, ¿no? Porque, efectivamente, hace caso a los moros, se va en esa dirección concéntrica y descubre que hay como un monje, ¿no? Que es estudioso, un sinólogo, un estudioso de las letras chinas que conoció a su bisabuelo de este espía y es el famoso Suipen, ¿no? Que dejó toda su fortuna, su riqueza, la admiración del pueblo por encerrarse no sé cuántos años a construir un laberinto y escribir un libro y pues fue todo un fraude porque cuando descubrieron no había ningún laberinto y el libro era todo caótico, era un libro donde el héroe se moría en la cuarta parte y en la décima parte estaba vivo haciendo no sé qué proezas, entonces, este, este espía es nieto de este loco de Suipen, bisnieto, bisnieto y le dice el güey y el portero le dice ah, pues no sé si quieras pasar aquí está el jardín de tu familia, yo soy el custodio, no sé es el jardín de los héroes que se vifurcan y lo hace pasar a este jardín, ahí es donde va a suceder el clímax de esta historia que es un cuento policial. que la verdad tiene todos los tintes de ese tipo de relatos pero pues llega un momento en el que este güey te mete en una en una plática en la que este Stephen Albert pues le empieza a hablar de todos los paralelismos que su bisabuelo de este güey como que veía dentro de su relato porque incluso le dice ¿te has dado cuenta que hay alguna palabra que no se menciona en todo el libro? le dice ¿cuál? le dice la palabra tiempo y dice si tú quieres hacer una adivinanza sobre el ajedrez ¿qué palabra omiterías? el ajedrez y es casi de esta madre está hablando de tiempo güey sí, exactamente sí, es donde le dice este estudioso que la gente no supo interpretar el libro pero el libro y el adivinamiento son una sola cosa o sea dice tu antepasado no estaba loco güey lo logró y lo hizo tan perro que lo va a hacer un laberinto en un solo libro el libro y laberinto son la misma cosa y es esta teoría güey no sé si es teoría de cuerdas o teoría del multiverso pero la que está planteada en este en este cuento es esa teoría científica hoy en día es científica en su tiempo era un cuento literario hoy en día ya está validado por la ciencia y es una teoría bastante aceptable a eso quería yo referirme a que tal vez en su momento era una especie tal vez como de disertación incluso filosófica en la que él decía que había múltiples universos porque incluso este güey el Stephen Albert le empieza a decir no pues en un universo tú y yo somos enemigos en otro me encontraste muerto en otro tal vez soy un fantasma que te está hablando incluso empieza a hablar de estas partes como fantasmales no fantasmagóricas tal vez como para meter un poco este pedo atemorizante y se lo dice y ya perdón para terminar nada más y ya ahorita en el presente eso ya es parte de una teoría científica ¿no? sí güey esa es la locura que hoy en día es algo válido es una verdad científica que se ha comprobado la física cuántica ha hablado sobre este tema güey y está expuesta ahí y es algo que hizo el antepasado Tsui Pen en su libro descubre esta teoría en donde existen un chingo de realidades y el sinólogo Albert Stephen Albert es el que está el custodio de este saber güey porque le dice no mames quisieron quemar los libros quisieron deshacerse de todo y su familia hasta él mismo dice pues es que es una madre que tiene inconsistencias por todos lados pero yo la y yo la descubrí y dice a mí he sido el que le ha tocado descubrir qué pedo con esto que creó tu antepasado sí la interpretación sobre todo que le da y que lo lleva como incluso lo menciona algo te trajo aquí y fue tal vez el azar y esa madre en la que él sabe que su destino tal vez ya esté escrito en ese paralelismo en ese universo digámoslo así en ese universo donde no existe el azar y todo está prefigurado el azar lo llevó ahí también lo que nos quiere decir Borges y el final trágico sí que este güey como espía a pesar de que sabe que no lo quieren lo hace como por algo de orgullo como por algo muy individual muy de él y cumple la misión como espía así es asesina al custodio de la riqueza de su familia que había preservado el laberinto el que descubrió con tal de cumplir su misión este espía chino pues asesina a Stephen Albert pero con una especie de código ¿no? porque este espía lo que tenía que hacer era comunicar al ahora sí al estado alemán donde tenía que atacar ¿no? donde iba a ser el siguiente bombardeo donde iba a ser el siguiente bombardeo y pues al asesinar a este cabrón pues el apellido es el nombre del pueblo ¿no? Albert y él dice ¡ah! puta madre sí porque en ese momento ya no podía mandar fax no tenía forma de mandar telegrama ya lo estaba siguiendo Magen ya lo va a alcanzar ya le ha llegado ya lo van a matar y el güey la única oportunidad que se le ocurre de que alguien descubra donde tienen que bombardear es matando al güey a Stephen Albert con una sola bala que llevaba en su revólver solo llevaba una bala este ahí no hubo mucho a Sara y el güey el güey reflexiona dice si en la prensa sale que un chino mató a un güey que se llama Stephen Albert este los alemanes van a leer mañana en la prensa en la primera plana va a salir que un espía chino mató a este güey o sea imposible de y cuando lean los alemanes en primera plana ¿cómo se llama el chino que mató a ese güey alemán ese güey chino para bombardear ese lugar entonces es un cuento policíaco así independientemente de toda la toda la concatenación de la filosofía y de todo lo que se da a los eventos y demás y la culminación es brutal ¿no? si es uno de los cuentos cumbres de este güey y es una cosa fenomenal ¿no? si ya posteriormente en ficciones viene un apéndice que Borges agregó una serie de cuentos extra que se llama Artificios y en Artificios pasan pues varias cosas muy lindas unos cuentos así también que vuelven a hablar de este pedo filosófico que vuelven a y de Artificios yo creo que vamos a mencionar un par que bien pueden ser el famoso Funes Funes el memorioso ¿qué pasaría? es el planteamiento ¿qué pasaría si un hombre pudiera tener la memoria absoluta de todo lo que ve ¿no? si pudieras recordar absolutamente cada rasgo de tu vida y si pudieras recordar cada rasgo de los sueños mientras estás dormido ya no hay descanso despierto y soñando vas a poder recordar absolutamente todo ¿no? si incluso menciona personajes históricos que se supone que tuvieron como que ciertas como que cualidades ¿no? excepcionales menciona por ejemplo que yo recuerdo menciona a Ciro que era un rey persa que sabía el nombre de todos los güeyes que estaban en su milicia ¿no? si y otro güey no recuerdo como se llamaba que daba sentencia que era un juez que daba sentencia en los 22 en los 22 idiomas que se hablaban en su reino ¿no? si se sabían todos sentidos idiomas ¿no? ese cuento Borges dice en su prólogo que es un tratado al insomnio este pero obviamente uno de los temas centrales de Funes pues es la memoria y para que Borges nos haga verosímil el cuento nos da citas de la historia antigua en donde ha habido hombres con memoria sumamente prodigiosa incluso uno de los ejemplos que viene ahí también lo pone este Alfonso Reyes el escritor mexicano en donde dice que antes hubo los poetas griegos en la antigüedad existe una anécdota muy famosa un güey dinero había dicho no pues quiero contratar al güey que se sabe de memoria la ideada ¿no? para que mi banquete se ponga a decir los versos de memoria y este dice bueno ¿dónde está la ideada para entretener a estos güeyes? no es que no uno está enfermo del estómago la ideada o sea que había hombres que se aprendían de memoria los libros dar todas estas citas Borges dentro de su relato ¿no? Funes es uno más pero no es uno más de memoria prodigiosa sino es el de la memoria absoluta es una maldición ¿no? dice es un Zaratrusta cimarrón y Bernardo Zaratrusta cimarrón y Bernardo un tipo que vive un tormento ¿no? pero que es un güey que a raíz de una de un de un accidente brutal desarrolla desarrolla esta habilidad ¿no? si y como tú lo dices yo te lo comentaba ya hace rato yo lo sentí este este cuento y el que vamos a hablar posteriormente que es el que viene este lo sentí como más anecdótico ¿no? yo incluso como que obviamente cuesta muchísimo menos trabajo ya leer estos estos relatos esta segunda parte digamos de de este de este libro y ya se disfrutan mucho más para los que digamos no le quieren meter tanto empeño digamos a esta parte concienzuda de saber de qué demonios está hablando ¿no? si porque ya en esto digo en la primera parte de este cuento porque ya después empieza a lograr eso ¿no? que es lo que van a en cada uno de sus disertaciones sí 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 y digo en este libro la primera parte es como todo este viaje que él hace entre Uruguay y Argentina en donde él va a ver a un amigo suyo este que se llama este ¿cómo? casi me fue el nombre pero bueno su apellida Funes ¿no? sí Ireneo Ireneo ajá Ireneo y lo va a ver este porque está convaleciente porque sufrió una caída ¿no? de un caballo y pues al parecer pues ya iba a quedar ¿no? pero a raíz de esta caída él adquiere como que una una capacidad excepcional ¿no? que es esta parte de la memoria ¿no? y de repente pues este Borges le presta o deja no recuerdo bien unos libros que están escritos en latín que era cuando él estaba digamos practicando latín obviamente no es una anécdota como tal sino que él la manipula para hacerla como una anécdota normalmente pero en este relato digamos él se ve a sí mismo como que está aprendiendo o está practicando su latín con una serie de libros este y no recuerdo si se lo olvida o se los presta a Funes y él empieza digamos a recitarlos ¿no? y llega en un momento en el que él está casi casi como que cantándolos y dice no ¿de dónde aprendió el latín? y de repente este uno empieza a decir que a través de los números quiere construir palabras pero que no se cierran la palabra únicamente a lo que significa porque él dice bueno es que ese es un perro pero el mismo perro no puede ser ese perro con esa luz que con esta entonces yo necesito que tenga todas esas variaciones pero es que no mames yo quiero hacer el relato de mi vida pero creo que con lo que voy a vivir no me va a dar para hacer mi infancia sí 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 o sea ni siquiera tiene el tiempo para reconstruir sus sueños que lo puede hacer de memoria cada parte de sus sueños se acuerda perfectamente pero no le va a dar tiempo de acordarse de todo ni en la vigilia sí 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 es una madre dice yo soy el que sueña el sueño de todos los hombres una de las cosas también chingonas que cabe la pena mencionar de Borges es que en sus narrativas él es uno de los personajes o sea Borges el autor está inmerso ahí él está viviendo y lo que la maña de esto el artilugio detrás es que Borges parece que hacen sus cuentos como una matrushka como una muñeca rusa es un cuento narrado por un güey que narra el cuento de un güey que lo está narrando que narra la historia entonces es un un cuento dentro de un cuento dentro de un cuento sí y para eso Borges se sitúa como uno de los personajes en este en este Borges conoció a un tal Ireneo Funes un día él es un güey normal medio raro rancherón y después supo que Ireneo tuvo un accidente culedísimo con un caballo quedó en cama y cuando lo fue lo fue a visitar le dice pues préstame tus libros de latín y de historia y esto ¿no? sí dice no mames yo llevo estudiando años estos textos ¿no? se los presté no sé poco tiempo y el güey ya se los recitaba de memoria pasajes enteros en latín ¿no? sí, sí, sí sí, es una una pinche locura güey sí, creo que ya aquí se mete también con la parte digamos del lenguaje de ahora sí el escribir el significado ¿no? cuando dice también regresamos a las ruinas circulares que dice que los sueños empezaron a tomar una naturaleza dialéctica siempre está este pedo de la dialéctica de la forma de hablar y está bien dentro de los cuentos de Borges ¿no? es un tema que le preocupa ¿no? sí y en Funes es esta composición de las palabras los morfemas y la significación ¿no? como un sinsentido prácticamente como que dice que el significado no existe ¿no? o sea para Funes 1438 puede ser el mar ¿no? o sea cosas así que vale mucho mucho la pena leerlos por eso ¿no? sí y lo que te decía cuando pone también una como que pone una serie de letras azarísticas dice tú no sabes en realidad que pueda significar eso puede ser el nombre de un dios que puede significar incluso su invocación ¿no? y que te decía hace rato que cuando lo platicábamos antes de iniciar que me recordó mucho también a Lovecraft ¿no? con este pedo de los innombrables ¿no? de estos nombres que no se pueden decir y que incluso el mismo Lovecraft los hace casi indescifrables ¿no? sí sí me parece es justo eso la incapacidad que tiene el ser humano de poder nombrar ciertas cosas ¿no? o al menos la incapacidad que existen de los vocablos poder pronunciar ciertos sonidos o ciertas significaciones o sea no somos capaces ¿no? también en las ruinas circulares me parece que es en las ruinas circulares o en la biblioteca de Babel que hablan de las cuatro cifras de Dios que son impronunciables ¿no? y pues esa es como una cita cristiana Borges Borges viene de una familia de una familia de eclesiásticos también es un estudioso de la biblia y pues las letras de Yahvé que son impronunciables ¿no? o sea el nombre de Dios según esta tradición judio-cristiana no se puede pronunciar no se puede pronunciar que son números también que es lo que hace Lovecraft con la palabra Cthulhu nosotros decimos que es Cthulhu pero no existe una pronunciación para él igual que Yahvé ¿no? y Borges otra vez con esta sapiencia con este dominio vuelve a meter como estas pistas o estas huellas de las cifras de Dios o de las palabras impronunciables otra vez de nuevo ahí ¿no? la teología cuenta un güey que uno de estos físicos que escribió un libro que se lo topó una vez en un parque su papá él era niño y en el parque en Argentina güey se topan le dice el papá mira ¿quién está ahí? dice no dice es Borges ¿no? dice vamos a atravesarnos a saludarlo no, qué pena vamos a Borges le encantaba que lo abordara la gente ¿no? Borges tenía 85 años en ese entonces 86 años dice que el papá de este morro había estudiado filosofía entonces se la acercó a Borges y que le dijo este oye Borges usted que tanto dice que no cree en Dios que usted es ateo ¿por qué escribió tanto de Dios? que Borges le dijo no, pues yo también escribí sobre un minotauro ¿no? sobre cosas sobre cosas fantásticas sí hablo de Dios pero también hablo de cosas de lo fantástico esta idea de Dios como algo literario pues si nos abre un panorama ¿no? a ponernos a pensar sobre este tipo de cosas también que están implícitas ¿no? esa metafísica este tema de Dios las letras sagradas la creación ¿no? de estos seres de estos hombres sí y bueno por último queríamos también comentar la forma de la forma de la espada ¿no? sí un cuento que tiene como esas reminiscencias a estas infames que me encantan tanto a Borges otro de los temas borgianos es la infamia ¿no? y para cerrar queríamos platicar sobre la forma de la espada que es un tema ¿no? que es ser un infame un hijoputa ¿no? un rechazado ¿no? sí un cobarde ¿no? un cobarde un cobarde que le cuenta ahora sí como a Borges incluso se lo cuenta él también otra vez otra vez ¿por qué obtuvo su cicatriz en la cara? porque todos dicen no es que ahí viene ya el inglés de la cicatriz ¿no? que es muy culero es muy déspota es un hijo de la chingada que a todos trata mal pero que a la vez es justo ¿no? sí dice que es escrupulosamente justo escrupulosamente justo ¿no? tiene como cualidades medio encontradas ¿no? sí y pues le cuenta una historia en la que él participa en una revuelta ¿no? en Irlanda y pues hace el desmadre él era él empieza a hablar sobre dos personas ¿no? un ideólogo que es digamos como que el que lleva digamos todo este rollo demagógico ¿no? de que tenemos que luchar por una república deshacernos de la batuta imperial y todo el pedo del rey tal vez no era la reina sí y el otro pues el otro güey que participa dentro de este relato pues es el güey que es el guerrillero ¿no? el guerrero ¿no? el que está pues en ese desmadre por las armas que es de las izquierdas no tanto por el pinche pensamiento ¿no? sino por el hartazgo que tiene ¿no? sí y ahí incluso tienen ese pedo ¿no? de que no mames o sea este güey cuando empezó a escuchar los disparos se quedó pasmado el güey que es el ideólogo y el otro güey estaba vente para acá cabrón ¿no? sí, 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 sí este es un cuento como dices que en tal lugar ya en Latinoamérica hay un güey que le dicen en inglés es de la no sé qué ¿no? y todo el mundo lo conoce como el inglés y en una en una ocasión tienen la oportunidad Borges de platicar con él y me parece que están tomando ¿no? sí y ahí viene toda la historia que es como una anécdota este en cierta altura de la plática este güey le dice Borges quiere quedar bien con él este le dice no este salve la corona inglesa o no sé qué pinche este elogio político le da y ese güey le dice sí yo no soy inglés soy irlandés no dice ahí dice qué mejor forma de entablar una conversación con alguien que exaltar su patriotismo ¿no? sí, sí, sí y le dice nadie puede nadie no recuerdo bien las palabras pero es como nadie puede socavar el espíritu inglés ¿no? algo así algo así y dice no pues esto es chino pero yo soy irlandés soy irlandés y aparte soy este guerrillero no revolucionario irlandés estamos en contra de los ingleses así no peleábamos peleábamos contra los ingleses era republicano digámoslo así no era monártico y empieza a contar el anécdota en otro albor ya después que están más centrados le dice bueno ¿y qué onda con tu cicatriz? y se me dice queda callado no le hace ver como que no sé como que lo flogue su cicatriz y dice a ver si no me manda la chingada pero ese güey le empieza a contar le dice le voy a decir la verdadera historia y te voy a contar qué pelo con esto porque dice que la cicatriz le llegaba de la frente al pómulo es como una cicatriz circular sumamente grande y caemos otra vez en el círculo en las figuras y el destino y que además se piensa pues es un güero un europeo con un cicatrizón dicen que era un bandolero en Brasil que había como sido pirata había estas historias legendarias es un güey súper severo pero es un güey súper justo y trabaja a la par de sus peones o sea los peones están en la faena chambeando y se muestran con ellos aquí y que me encantaba empedarse durante tres días se encerraba se encerraba salía igual igual de severo de la pedra y bueno empieza a contar la historia este incluso yo me documenté un poco y resulta que estas anécdotas que cuenta Borges de estos como independentistas europeos si existieron que había un grupo para militar que eran los Black and Tans de hecho ahí los menciona ahí menciona que salen son los güeyes que lo que están que lo contuvieron y son este tipo de datos históricos le dan verosimilitud a la historia parece que en verdad pasó esos apoyos históricos son fenomenales y bueno y habla incluso de que incluso menciona a filósofos como te lo decía hace rato a Schopenhauer cuando dice todos los el hombre el dolor de un hombre es el de todos los hombres e incluso empieza a decir que por eso es que menciona que la cobardía de este güey es lo que lo molestó tanto al otro al guerrillero incluso en ese punto cuando dice que será cierto lo que dice Schopenhauer que un hombre es todos los hombres dice si eso es cierto entonces Shakespeare es el cobarde Vincent dice tú eres el Shakespeare no él era el Shakespeare el cobarde porque esta historia pues va de que los están asediando unos soldados van en la calle y Vincent Moon el güey que se encuentra el vato de la cicatriz se encuentra un güey que se llama Vincent Moon y Vincent Moon se queda estupefacto es un cobarde es un pusilánime es un güey que prefiere morir a tener el coraje de hacer algo y este es el ideólogo digamos nada más el que va diciendo la palabra esta parte como tú lo dijiste de la dialéctica si güey y el inglés lo salva en una ocasión de ser perseguido por los militares lo va a ayudar a refugiarse porque el otro güey se queda imposibilitado se queda inmóvil cuando ve la guerra la acción con cuestiones de acción vale vale verga entonces este güey el inglés que no es inglés que ya decíamos que era irlandés pues lo rescata lo saca de todas estas situaciones y un día cuando se va a una especie de misión o algo que va a tardar varias horas pues regresa antes al centro donde estaba ahí su cuarto donde él vivía donde llevó a este una cazuna de un general que él conocía y lleva a Vincent Moon para resguardarlo que es un pinche güey pendejo lo está resguardando de los soldados y cuando llega antes se da cuenta que este güey está hablando por teléfono en la biblioteca y que lo está delatando lo está poniendo un cuatro aquí hay un rebelde aquí hay un rebeca con ustedes yo te lo voy a mandar a tal hora va a entrar al jardín a tal hora al jardín hay otra vez y ese güey está hablando en una biblioteca el juego de palabras que de todos los relatos de sus relatos de nuevo están estas cosas implícitas y bueno se da cuenta que Vincent Moon el güey que rescató que le hizo el paro de no morir lo está está chivateando está hablando a la contra diciéndole a este güey está talor aquí está talor acá cáiganle apáñenlo y matenlo y cuando este güey se da cuenta pues se le va encima a Vincent Moon se empiezan a agarrar a madrazos y agarra una pero Vincent Moon se sabía el recorrido mejor que él entonces dice no mames lo perseguí ese güey escapó varias veces en varios me dio vuelta sin salida hasta que lo le caí lo acorralé y entonces agarra un arma que tiene esta figura y le pegan la cabeza le abre la cara le hace una cicatriz por cobarde y en ese momento entran los militares y lo apresan a ese güey y entonces ocurre este final asombroso en el que pues el güey de la rajada era el delator el que chivateó y pues ese güey le dice pues yo soy John Vincent Moon ódiame no despréciame Borges ahora ahora despréciame dice yo todavía fui a la plaza y vi como unos borrachos que disparaban fusilaban un maniquí sí porque me dice bueno qué pasó con Vincent Moon o sea bueno ajá güey habló por teléfono delató te delató pero qué pasó con ese güey y dice no pues lo que pasa es que agarraron al vato y todo lo que te estoy diciendo te lo dije para que aguantaras hasta el final mi historia yo soy Vincent Moon yo escapé güey gracias a delatar a mi al güey que me rescató ahora despréciame son unos cuentos sumamente fabulosos pero Cofrades ya para terminar hemos hablado un poco de este gran autor solamente hemos mencionado cinco cuentos de este pequeño tiraje que es la cúspide de una de las cúspides de este gran escritor y bueno algo con lo que quieras cerrar no pues tienen que leerlo esperamos poder hacer más cápsulas por eso aquí tenemos algunos de sus libros para poder este pues dialogarlos dialogarlos platicárselos chicarlos porque si son maravillosos yo no había tenido la oportunidad de leer este este compenio de relatos me pareció me pareció genial los primeros creo que si son un poco más profundos en cuanto al conocimiento creo que ya este por ejemplo el de Vincent Moon incluso este leí por ahí otro el de Kilbrand que te decía yo no están tan tan complicados pero si tienen una parte profunda muy chingona que lo mejor de todo es que lo desarrolla en muy pocas páginas eso creo que es lo más delirante de todo este asunto esa capacidad que tiene Borges y pues si es eso también esta cápsula es una invitación a que si pueden acercarse a estas historias primigenias de lo que vemos hoy en día en el cine en la agricultura cotidianamente si pueden acercarse acérquense es maravilloso pero siempre con eso que dices no el escritor espera algo del lector este wey no es un escritor que dice ah wey no me vale madres quien me vaya a agarrar Borges es un escritor que espera algo de ti que espera que te empeñes en la lectura que te espera que te empeñes en la relectura entonces también es una apuesta una apuesta linda leerlos y no entenderles no pasa nada lo vuelves a leer y lo puedes platicar y hay cosas maravillosas que suceden aquí si y un pareciera un prefacio de la ciencia también si muchas es un chingo de cosas cada quien va a tener su opinión entonces pues chingón gracias por estar con nosotros esperamos volver a hablar un poco más de estas cosas que también nos encantan y pues salud salud gracias ¡Gracias!